Crono es que no movían ni una mano, todo iba a su sitio. Y bueno, me contaban que han intentado cuidar también esa parte artística que yo les digo tan importante para los que nos gusta la gimnasia, como no. Son las gimnastas muy correctas. Fueron segundas en la tercera fase de la Copa de España de Conjuntos. Fueron segundas. 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 Muy bien, estas murcianas del Club Kronos, como les decía yo, muy correctas.